Muy poquitas líneas de colectivos, hubo... Solo Dota. ¿Quién era dueño de una de las líneas de Dota? No sé. El padre de Javier. Ah, mirá vos. Esto es la lealtad de la gente de Dota, que seguramente tiene un muy buen recuerdo del papá de... Mirá vos, no tenía ese dato. No tenía ese dato. Mirá vos, no, yo tampoco. Era chofer, y después dueño de una línea. Mirá vos. Un ejemplo de perseverancia, ¿no? El padre empezó como chofer y terminó teniendo siete colectivos y después una línea. Y cuatro departamentos en Miami que después vendió. Bueno, está bien, le fue bien. No, pero estamos haciendo la progresión. Trabajó, trabajó, trabajó. Claro, o sea, no hay que... ¿Tiene algo, perdón? ¿Tiene algo? Impresionante. Primero tuvo la línea, después con el producido de la venta de la línea compró a Miami que no le sirve bien. ¿Tiene algo bien? Departamento que vendió hace unos años, Karina. Exactamente. Bueno, vamos a meternos con el paro. Sí, el alto acatamiento se dio fundamentalmente por aquellos que no pudieron llegar a su trabajo por el transporte. Empresas grandes, fundamentalmente, más sindicalizadas. No se dio esto en comercios chicos, atendido por sus dueños, mercados de proximidad, porque tienen las puertas abiertas. A ver, el gobierno salió fuertemente contra los gremios. Patricia Bulldich dijo que vayan a laburar directamente, no reconociendo el tema de que es un derecho constitucional el de huelga. Hay mejores maneras de expresar lo mismo, ¿no? Exactamente. Y el detalle de color es que, frente a los ataques en algunos micros que, por ejemplo, Waldo Wall denunció que uno fue atacado, un micro de la línea 60, lo denunció otra vez la red X. Lo que dijo Patricia Bulldich es que le colocaban migueletes en vez de miguelitos. Entonces fue el detalle de color de la jornada. También se quiso subir a un colectivo y no tenía saldo en la zona. Bueno, pero cuestiones de color que ha tenido este día de paro. ¿Ese ataque a los colectivos tuvo algún herido? No, no hubo heridos. Mirá, ha habido roturas de cristales, de vidrios. El tema es que por ahora no hay demasiadas denuncias, es decir, no están sectorizadas las denuncias. Han sido por lo menos cuatro, reportan por lo menos cuatro ataques, pero hasta ahora... Esto se ve siempre, Mariana, los clavos miguelitos, los piedrazos, los que trabajan, esto se ve en todos los paros. Por supuesto. Coca está desde temprano allí en la calle viendo cómo va evolucionando el día. Cosca, ¿me escuchás? ¿Por dónde andás ahora? ¿Qué tal, Mariana? Equipo, buenas tardes a ustedes. Estamos en este momento en lo que es Corrientes y Puerredón. Estos son los carteles que se ven en todas las bocas de Subte. Aquí estamos en la línea B porque, naturalmente, en este paro en el cual se han adherido tanto transporte, docentes, bancarios y camioneros, ha dejado con poco movimiento a la ciudad, sobre todo por el tema del transporte. Si bien aquí, de vez en cuando vemos circular algún colectivo, ahí estamos viendo en este momento el colectivo de la línea 24, como bien marcaban en el piso, muchas personas estuvieron complicadas para poder llegar a trabajar. Y, sin embargo, lo que me contaban aquellos empleados de comercios, por ejemplo, es que los que no tenían la posibilidad de llegar con transporte público, incluso los dueños de cada uno de los comercios, les pagaban directamente el servicio de taxi o de alguna aplicación para poder llegar directamente a su trabajo. ¿Es verdad que las aplicaciones se estaban cobrando más caro hoy? Y siempre. Claro, cuando hay más... Y que no manejan la oferta y demanda. Claro. Tremendo. Exactamente, una jornada de alta demanda. Sin embargo, hay tránsito en la ciudad, pero algunos comercios están abiertos, otros se encuentran vacíos y tenemos distintos testimonios. Te molesta un segundito. A ver qué dice la gente. Vamos a escucharla. ¿Tuvo la jornada con este paro? No, la jornada estuvo... Nada, fue venir a trabajar a pérdida. Fue todo el día a pérdida. Muy bien. ¿Pudiste llegar bien acá? ¿Vivís cerca? ¿O te tuviste que tomar alguna aplicación, algún taxi? No, nosotras por suerte todas vivimos cerca. Muy bien. ¿Qué se hizo hoy en el trabajo? Algunos me contaban, bueno, aprovechamos para estoquear, para de alguna manera acomodar el local. ¿Estuvieron con esas tareas, me imagino? Sí, estuvimos con esas tareas. Las planchas vinieron a trabajar, fabricamos, así que dentro de lo que es administrativo hicimos todo lo de siempre. ¿Y entró alguien? Muy poca gente. Son más los comerciantes los que aprovechan la oportunidad. ¿Cómo es eso, los comerciantes? ¿Cómo aprovechan? Los que están de paso, salen a almorzar, salen a pasear, salen a comprar y pasan, ven y dicen, bueno, es mi momento, aprovecho ahora. Muchas gracias. No, por favor. La gente ha quitado salir, ¿no? Si podía, porque obviamente la calle se ve más tranquila, ya no se llega fácilmente a todos lados porque no hay demasiado tráfico, pero bueno, para mucha gente fue muy difícil llegar a trabajar. Quiero saber qué pasó con los estatales y el descuento del día. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, eso es, el gobierno dijo que le va a descontar a todos los estatales. ¿Y en el otro paro cómo fue? No vienes a trabajar. ¿En el primer paro se lo descontaron finalmente? No, no descontaron a nadie en el par anterior, no. Ahora dijeron, se lo vamos a descontar, salvo a los que no puedan llegar por transporte. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo es que qué haces? No se puede decir. En el caso de los docentes, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires considera fuerza mayor si no podés llegar al trabajo por el transporte, pero la ciudad garantizó el tema de la educación. Sí, 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 claro, pero bueno, después está la gente a ver si puede llegar, ¿no? O sea, si no tenés auto y no... Es que generalmente cuando los gremios de transporte se acoplan a un paro de la CGT, se convierte en general. Digo, más en este sector del país donde el transporte es fundamental. Eso es lo que te marca el termómetro, Mariana. Bueno, particularmente vemos colectivos, pero los que no funcionaron para nada, además de los subtes, son los trenes. Son los que traen el grueso, buena parte, digamos, de la gente que viene de Lamba a la ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense a la ciudad de Buenos Aires. Digo, el Sarmiento transporta a 1.200.000 personas. En Liniers hoy, que obviamente tenés uno de los puntos centrales ahí en Liniers, no había nadie a la mañana. ¿Cómo se está evaluando el impacto? Alto acatamiento, alto acatamiento. Hay que ver ahora la CGT, ahora a partir de las 3 de la tarde tenía una conferencia de prensa en el Salón Vallese. Está empezando ahí, mira, en este momento. Bueno, ahí lo tenemos, ahí está. Que la agenda que nos llevó a esta medida de fuerza tenía el sustento social y sobre todo el sustento político por parte de los trabajadores y trabajadoras para llevarse adelante. Porque vale aclarar, cuando nos dicen que es un paro político, efectivamente estamos discutiendo el rumbo de nuestro país, estamos discutiendo las políticas que se llevan adelante y estamos discutiendo todas las acciones que vienen dañando el entramado social de nuestro país. Por eso la contundencia del paro que vimos en el día de hoy a lo largo y ancho de todo el país demuestra que el gobierno tiene que tomar nota. Nosotros tomamos nota del acompañamiento y el gobierno tiene que tomar nota de lo que significa la expresión de los trabajadores y trabajadoras para reconfigurar su política de ajuste, su política que nos está llevando a extremos prácticamente lejos de ser sustentables y por contrario, de ser sustentables nos está llevando a extremos a muchos sectores de la ciudadanía que difícilmente se puedan recuperar si esta política sigue adelante. En el medio de esto, ustedes saben que hubo durante todo el fin de semana editoriales que nos dijeron que nosotros no podíamos explicar el paro. Vamos a poner algunas. El título de un importante diario de hoy, en la tapa, después de decir que la CGT hace el segundo paro, etcétera, etcétera, sin la obra pública la construcción se hundió el 42% y la industria el 21,2% en promedio. Ustedes tienen este gráfico que es del INDEC, cómo hubo una caída estrepitosa de todo el sector de la manufactura, de todo el sector industrial de la Argentina y estos son puestos de trabajo, esta es calidad de vida de los argentinos. Y para más datos, para los que nos dicen... Bueno, quiero contarte que esa foto que ustedes ven de la CGT es una foto importante. Vos tenés a Daer, tenés a Moyano, tenés a Sergio Romero de la UDA de docentes, del otro lado tenés a Piumato, sectores que hoy pararon, sectores que hoy pueden de alguna manera exhibir que no se trabajó judiciales, no hubo actividad judicial, docentes prácticamente nada, ahí tenés también a... Bueno, sanidad no... Sanidad ni hablar. A ver, ¿qué está diciendo Héctor Daer? ¿Por qué está molesto Héctor Daer? Porque toda la semana pasada se dijo que la CGT había negociado con el gobierno no incluir dentro del capítulo laboral de la ley base todo lo que tiene que ver con los sindicatos, que es una realidad. Prácticamente se sacó el tema del bloqueo a los sindicatos, que tenía el sello de Moyano, te acordás que te lo contamos acá. En lugar de reforma laboral se llama modernización. Bueno, ahí está. Entonces decían que este paro no tenía razón de ser. Por eso Daer ahí se lo ve enojado y se lo ve refutando todo eso.